¡Hola a todos! Vamos a aprender palabras sobre la primavera, la jardinería y las flores en inglés y español. ¡Vamos allá! Primero, debemos encontrar tres herramientas. ¡Oh, there is a fish! ¡Mirad, hay un pez! ¡This is the first tool! ¡Esta es la primera herramienta! ¡Watering can! ¡Regadera! ¡This is another tool! ¡Esta es otra herramienta! ¡Proner! ¡Tijeras de podar! ¡And this is the third tool! ¡Trowl! ¡Paleta! ¡Oh, there is a secret garden! ¡Aquí hay un jardín secreto! ¡And this is our cottage! ¡Esta es nuestra cabaña! ¡Let's look inside! ¡Miremos dentro! ¡Oh, it's beautiful! ¡Oh, es bonita! ¡We are going to collect clippings from each of the plants! ¡Vamos a recolectar brotes de cada una de las plantas! ¡Tenemos una flor! ¡Tenemos una flor! ¡Tenemos una flor! ¡Esta es una flor morada! ¡Es una flor morada! ¡Purple flower! ¡Flor morada! Now we have a pink flower Ahora tenemos una flor rosa This is a blue flower Esta es una flor azul And this is a yellow flower Esta es una flor amarilla The garden has some trees El jardín tiene algunos árboles We get magical pollen Hemos conseguido polen mágico Now we can go into the forest Ahora podemos adentrarnos en el bosque In the next video we are going to explore the forest En el próximo video exploraremos el bosque Don't forget the like and subscribe to the channel No olvides el like y suscribirte al canal Bye bye Adiós